Hola amigos, hola amigas, soy Sword and Mark y hoy estoy aquí antes de los pertinentes directos del día para haceros un llamamiento, algo informativo, un vídeo informativo, el cual os tengo que decir que no puedo jugar a Path of Exile y streamear el directo seguido, no me da el internet, tengo un internet muy malo y no puedo hacer las dos cosas a la vez, así que no podemos jugar juntos hoy en directo. No pasa nada, para la gente que ya se ha descargado el juego y todo eso, voy a decir un día dentro de poco, donde quedaremos todos a jugar antes de que pase verano, donde quedaremos todos a jugar y podré grabaros a todos, nos echaremos unas partidas todos juntos y será bastante chulo. Y ya eso, nos lo pasaremos muy muy bien, ¿vale? Otra cosa, y mucho más importante, me cambio a Twitch, ¿de acuerdo? Los streamings lo voy a hacer a partir de ahora en Twitch. Lo que haré en YouTube es poner un vídeo informativo donde vosotros entraréis y dentro de ese vídeo estará el link en mi, eso, en Twitch, ¿de acuerdo? En mi página de Twitch. ¿Por qué hago esto? Porque Twitch es mucho mucho más fácil a streamear directos y tiene una calidad mayor que en YouTube. Esto lo he sacado en base a un vídeo de Alex del Capo donde habla de esto, que Twitch es 50.000 millones de veces mejor que YouTube. Y yo dije, coño, 50.000 millones de veces es muchas veces más, ¿vale? Y por eso he cambiado, he estado haciendo unas pruebas y es brutal, es mucho mejor que YouTube. Y además mucho más fácil, no tienes que hacer tanto lío, no tienes que estar tanto pendiente de si te está yendo bien en directo y todo eso, es mucho más directo, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo eso? Porque en YouTube tienes un minuto, un minuto y medio de delay entre el vídeo y vosotros, ¿vale? Aquí solo hay un 10 segundos, un 15 segundos como máximo de delay. Y puedo contestaros mucho más antes, ¿de acuerdo? Mucho antes. Así que ganamos todos. Lo malo es que tenéis que haceros una cuenta en Twitch, pero es muy recomendable que os hagáis cuenta en Twitch. ¿Por qué? Porque además que mucha gente hace directos, ¿de acuerdo? En Twitch, mucha gente se ha pasado, muchos gamers se han pasado a hacer directos en Twitch porque es mucho mejor hacer directos, ¿vale? Que subir vídeos a YouTube porque es mucho más rápido también. Además de eso, es esto, que es mucho más útil y también, bueno, te puedes guardar el, vamos a decir, el vídeo en el, bueno, en el ordenador y luego subirlo cuando quieras a YouTube, que eso también mola para que todos los podáis ver. Pues eso, en la descripción voy a dejar mi canal de Twitch, ¿vale? Y allí a las 7 vamos a empezar, bueno, como sabéis, el juego de Final Fantasy X, empezarlo, vamos a continuarlo. Bueno, y bueno, a las 8 y media voy a intentar continuar Dragon Quest VIII, ¿de acuerdo? En el, en mi ordenador, ¿vale? Y vais a ver la diferencia notable de, vamos a decir, de calidad, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, ¿de acuerdo? Este vídeo, ya sabéis, en el link de la descripción lo tenéis todo, el directo de Dragon Quest VIII y el, bueno, ya sabréis que voy a hacer un directo en Twitch, ¿vale? De Final Fantasy X, y ha sido brutal. Así que nada, ya podéis ir suscribiéndoos, ya podéis ir, eso, yendo ahí, y tenéis que suscribiros exactamente para comentar. Y se comenta muy, muy fácil, ¿vale? Tenéis un chat al lado, súper chulo, donde podéis ir todos a, eso, hablando del vídeo. Es fenomenal, ¿vale? Así que nada, ahora sí, os voy a dejar, ya sabéis todo, todos los links en el, en la descripción del vídeo. Gracias por estar ahí y hasta luego.